¡Ay, Don Carlito! ¡Amigo Carlito! ¡¿Quién es? ¡Amigo Carlito! Aquí tengo al otro, vea, aquí tengo al otro ¡Don Carlito, agarro! ¡Ahí lo tengo! 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 ¡No soy yo, Carlito! ¡Aquí tengo al otro, aquí tengo al otro! ¡Sin suerte, expliquen! ¡Ay, Espérate! ¡Espérate! ¡Esperate, que yo lo tengo! ¡Espera, pues vamos a practicar ya! ¡Vamos a practicar como! ¡Ahí era un derrito! ¡Le dijeron a Menchoc! ¡No, una pata andando! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah, tiene otra! ¡Ah, tiene otra! ¡No! ¡Ahí en la cárcel y yo me hará! ¡Si quieren pegarme a mí, ¡pégueme! ¡En vez de él! ¡No, no, no, Ramón! ¡PRÉPA! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Otra! ¡Mira! ¡Vamos! 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 Carlos, don Carlos! Yo lo escuché cuando le dijo... Bueno, había este ni este, me dijo. Se van a presentar un par de compis. ¡Aaaaaaaaa! ¡Estaba una mujer! ¡Estaba una mujer! ¡Esta era la mujer! ¡Esta era la mujer! ¿Quién es el otro de la mujer? ¡Este! ¡Ah! ¿Usted está bien? ¡Sí! ¡Ele es la mujer! ¡Ele es la mujer! ¡Ele es! ¡Ele es la mujer! ¡Eta es la otra de los que estaba con nosotros! ¡Gárrela! ¡Ele es compis! ¡Agárra! ¡Es Pupito de Sido! ¡Te pone peluca! ¡ тебе coña! ¡Usted anda dura! ¡Papá! ¡Papá! ¡Tom tava de la vaca que le robaron! ¡Papá Radio! ¡Papáate la vaca! que le robaron. Hagamos un trato, hagamos un negocio, esto les cae lo máximo los 30 años, por cuántas vacas, por cuántas vacas, por 12, no, oígame, si lo dicen, a dónde está Menchito, también se llevaron la corneta, no, 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 yo no puedo ir, porque dijo, ah, porque, si no, está serio, porque, ¿cómo le damos a los bichos? No, dijo, no, no, tampoco no puedo ir yo allá, pero, bien, como dicen, va, que uno, dijo, va, que hay que andar uno pendiente, porque si no, porque yo me le solté, y si no me suelto, dijo, allá me tuvieran así que pegando, es como se ven, pero tengo que andar escondido, y hoy sí me voy a esconder, estoy al último, dijo, porque si no, está serio, porque, se lo llevo de sol para el panteo, pobrecito, bueno, digo pobrecito, pero yo ahora lo puedo, porque allí, ellos me lo entregaron, yo todavía, me escapé un poquito, porque si no, dijo, al último, ay Dios, pobrecito, y ellos, como ellos, y cuando digan que la otra, no digo nombre, bueno, muchacha que andaba, y le toque que caiga las manos de ellos, y yo todavía, libre, y ellos allá, Mariona, o en Platanares, dijo, y a los últimos, yo tal vez, riéndome de ellos, tal vez, en frente de mí, ellos los van a agarrar, y hoy sí, ya, les tocó perro, ya, pero como de todas maneras, ellos fueron muy bobitos, y yo, también dije, va, que, que no podían así, ellos, pues sí, pero como ellos se confiaron, y dije yo, al último, dijo, y entonces, pues ellos se lo buscaron, pues bueno, ahorita saben, van a saber lo bueno, que, porque, como vaya, supuestamente, que ellos, me ayudaron, y, y como ellos van detrás de ellos, el equipo catch y se lo dicen, use, no cinco, seis, seis, seis o seis, 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 seis. ¡Ey, eso es mi para, ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Tranquila! 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 Yo no quiero ahorita matarte los dientes. ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Tranquila, mujerita! ¡Tranquila! 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 ¡Fíjate! ¡No puedo botar los dientes! ¡Ay, sí! ¡Cómo no! ¡Tranquila! ¡Ay, sí! ¡Pobrecita! ¿Quieres? ¿Bien? ¡Ay, esta es mi gran enemiga! ¡Ay, Dios! ¡Que me la paso y me la saco! ¡Le rollo, la tiro y la cacho y la boto! ¿Y qué fue? ¡No! 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 te tengo en el suelo te tengo y que tienes que darles prensa ah que ahí guardas todas las marjillas ah si ahí la guardas ah porque a mi nadie me las hace ah y vos me estas agarrando de mi papá no se me acarguen no se me acarguen no se me acarguen ay si como orto se nota que si yo no me acarguen ay de quien me lo viene a decir por Dios salteas con ella te estas quieta oíste quieta no Mariana ya no te vas peleando Dios ya como le di malaguita Dios le dame una devanada con gente así no 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 algo quebrado le veo el brazo algo quebrado me lo veo ay si por favor te veo toda así ay toda bondita no yo ya no estoy peleando con esa sabandija ay quien me lo dice la otra sabandija ay y ella que 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 ay buscate algo ya ya que 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 me tiene encantada que solo buscando pleitos solo buscando pleitos si quiere andar buscando pleitos vaya a buscar pleitos a otros lados porque yo no la quiero ver aquí en mi tierra ay no te preocupes lo que no la quiero es que no vuelva a poner porque vio como le pegue verdad vio que se mataba le daba que 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 ya no todavía mire sobando se va yo creo que le quebré una pata no las costilluelas yo quebré las costilluelas va fracturada fracturada pobre mujer a ver cuántos meses va a pasar así pues fracturada pobrecita a ver si no la mande al hospital es que yo soy demasiado fuerte también esa gran gruesa que yo tengo Laurita ay pero esto fue bueno Laurita un poco este aquí algo me resalté pero ay yo había que no andaba que la sangre me hervía y ella llegó ay tío vamos la mano Laurita ay ay un zancuduelo mi llena Laurita ay mi llenita Laurita llévenmelas no la quieren llevar no la quieren llevar no la van a llevar si no papá a ver si no ok pues si me vuelve a ver si no dicen que hay una mujer vos si esta es si acepta las cosas pero la verdad me confunde este ¿qué le pasó allí no lo soltees porque este cabrino agarra uy ahí lo voy a tener ¿cómo es? ¿cómo ha hecho? Carlito ya estoy ocultando acordándome de la película de Marley estaba yo ya no perdamos más de tiempo teléfono 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 ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿para qué me harán? ay cariño ignorame es la mujer no te preocupes este no podemos llevarlo este es el lindo menor entonces ay ay qué increíble ¿sabes qué? vamos a llamar a la policía vamos a llamar a un carro cariño cariño muchacho la policía la patrulla cuando estaba comiendo las libras de carne la corneta la llevaban bien amarrada es que se me la llevaba pero Juan Camané y la corneta yo no voy a llamar venga es para acá 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 siéntese ahí va mirame sentémoslos aquí siéntese ay ay siéntese siéntese no botellas de ahí para arriba no le da a esta en el suelo siquiera hay a donde ir a dormir siéntese ahí son 30 años los que llevan de mínimo ay los que llegan a mover de ahí ay 30 años llevamos no pero cuando andaban ahí robando vacas haciendo de pagar por muertos ahí andaban ya yo no he robado cuando llevaban la vaca amarrada ahí ellos no lloraban díganos a la menchita y tal vez tenemos piedad de ustedes no lloramos con besos cuando la vaca cuando pegaban llorando la nena ay llorando la nena yo creo que voy a pegar mis pataditas como hombre yo no he hecho nada ahí viene la policía llave ahí viene la policía no se muevan siéntese yo le había dado trabajo siéntese yo le había dado trabajo le pagaba bien usted no tenía necesidad de hacer tales cosas es que eso moro carlito imagínese fueron nada más unas cuantas vacas y ahora en el problema que ustedes están pero nosotros no mira don carlito sin percuencerle usted tomó así de acá usted es el dueño no es que ando haciendo aquí usted 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 cállense cállense yo no quisiera que estuviera pasando en este momento tan duro no 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 este ni tiene vela en este entierro que anda yendo aquí, vaya, vaya, para allá, venga, ve, venga, ve, venga, venga, carlito, ay, considera, ay, porque pasamos, siéntese bien, carlito, el que está revelando este, de 30 lo vamos a duplicar, vamos a arreglar, carlito, no, mire, carlito, oígame lo que le voy a decir, oígame, 5 años de casualidad, yo no lo quiero, castigaron, oígame, lo único que nosotros hicimos, fue comer una librita de carne, cada uno, no, 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 yo lo hago por no ir a panteo, a marihuana, o a marihuana, o a marihuana, no, yo es malo, no, yo es malo, no, yo en el jefe, yo no lo hago yo, pero a mi sirvo, cállese que no somos viejas del mercado, tienen ganar uno por uno, es que hablando de mujeres, ustedes mencionaron que había una mujer y el chiquitillo no, ay, para qué lo dejaron, no hay campo, no hay campo, están oyendo que no somos viejas del mercado, tenemos ganar uno por uno, pues, nosotros no no hemos hecho nada, pues, si hicieron, bueno, yo sé que si, tuvieron incarna,lito, hay está manso, es palo,ma, el que los indujo, fue carmel, aja, aja, ja, ya, ya vä, mucha Sorten como una, la verdad, millora, la verdad, işte, ahora, wollen, la racist, estábuna, como un coche, ay, ya, venga, camarero, los carmel, Sí, carmelo, pues, digan, dónde está carmelo, que les venω a hacer, este, ira, la existente, en la cabeza, en la reviento, cariño te dough Yo te dение, en su cara, ja, 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 notei, A nosotros, a nosotros los que los indujo fue el mensaje. ¡Cállate! Pero no me queda más que buscar para donde irme. Y aquí ya me quedó claro que nadie me quiere. A tocar que irme. A mí no me quiero ir tampoco. Pero yo no tengo nada que estar haciendo aquí. Todos me entienden como malas personas. Nadie me quiere. Yo me voy a ir por otro lado a ver qué encuentro. A ver si tal vez... No, que me quiero. Quiero estar aquí. Que me estén tratando mal. Que me estén humillando. Yo esto ya no lo puedo seguir aguantando. Yo mejor me voy a ir a buscar otro lado. Primero Dios, otro día voy a tener mi casita propia, donde nadie me esté diciendo nada. Ya de nadie me estoy humillando. Sacándome todas las cosas de mi casa. Sé que yo no voy a ir. No sé para dónde voy a agarrar. Ya otro día más ya creo que no lo puedo pasar ahí. Ya hasta Don Varela anda diciendo que soy una mala persona que ando hablando mal de él. Pero si yo no ando hablando nada de él. Yo no sé quién es el chambroso y me está diciendo que yo soy la que ando hablando mal. Y yo no estoy capaz de andar hablando mal de nadie. Pero ni en vos, no me queda Dios que pedirme. Y mejor me voy porque no tengo nada aquí para... ¿Por qué vas a venir, Ño Pulata? ¡Una! Además, vos me debes una. Ay, vos me debes una. Y si quieres desde aquí... Y si vas, pues hay que irnos. Mira ahí cuando la cobras. ¿Eh? Tío, 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 tío.